¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Pues al señor Tete Hater, se le descompuso su Xbox Serie X. Este canal muy divertido, de mucha sátira, Pro Xbox, un canal muy bueno, se le descompuso lo que es su Xbox Serie X, también se le ha descompuesto una Playstation 4 Pro y también se le descompuso una Xbox One. Para los que seguimos el canal, todos sabemos que ha tenido muy mala suerte con sus consolas o por ahí algo, señor Tete Hater, por ahí traes algo, siempre se descomponen de la misma manera y eso puede tener una explicación técnica o puede tener una explicación de que pues está tratando de ahí de engañarnos, ejemplo Alex White que totalmente quiso engañar a todos y se engañó él solo, al decir que la Playstation 5 se le había descompuesto por el HDMI, la falla de Alex White no existe porque tú no puedes reparar un falso contacto con adhesivo, con tape, no se puede. Por más que quieras, tú le pegas tape y la física, lo que es la atracción de la gravedad, va a seguir jalando el cable hacia abajo y te va a seguir dando falso contacto. O sea, no puedes reparar con tape un falso contacto de lo que es una falla de HDMI. Pero regresando a Tete Hater, esa falla sí puede ser posible. Es su Playstation 4 Pro, de su Xbox Serie X y de su Xbox One. Sí puede ser posible porque él es más inteligente que el señor Alex White. Tiene más cerebro y dice, bueno, o conoce más de los aparatos electrónicos y sabe que una de las fallas que existen en las consolas, televisiones y todo es que ya no prenden. Es una falla recurrente. A muchos de nosotros nos ha pasado con aparatos electrónicos que de pronto simplemente no prenden. No hay energía, no hay voltaje, no prenden de ninguna manera. A mí me ha pasado con muchas PC, con televisiones, simplemente eso sí existe. Es una reparación sencilla lo que hay que hacer con la Xbox Serie X. No le pasó nada. No es culpa de la consola, hay que decirlo, ahorita lo voy a explicar. Si es que es real la falla. No es culpa de la consola, no es culpa que esté mal fabricada. No, esto es un asunto de usuario. Pero aún así, aún así hay garantías para este tipo de cosas. También debemos de decir, tocar este tema que es importante. Para los youtubers, estos que les encanta tirarle a PlayStation y les encanta estar siempre sobre PlayStation, no hay noticia de esto. O sea, Tetehater totalmente lo ignoran como si no existiera. Cuando pasó lo de Alex White, todos empezaron a hacer sus videos y Tetehater no les importa. ¿Por qué? Porque es una Xbox, es muy sencillo y no se van a poner a pegarse un tiro en el pie. Esto no es para decir que la Xbox Serie X esté mal fabricada y empezar a hacer un hate contra la Xbox Serie X. Nada que ver. Esta falla técnicamente es que Tetehater tiene un problema de voltaje en su conexión eléctrica que tiene que revisar con un electricista profesional. Esto es, cada que a ustedes, señores, a cualquier persona les esté fallando las fuentes de poder, es que tienes un problema de voltaje. Porque las fuentes de poder están desarrolladas para que no fallen. Y prácticamente es muy difícil que las fuentes de poder fallen. Pero en Latinoamérica siempre es una constante que las fuentes de poder se estén quemando. Es una constante. Casi todos los que vivimos en Latinoamérica nos ha pasado algo con algún aparato electrónico que nuestras fuentes de poder fallaron. Pero son problemas técnicos, problemas de una mala instalación eléctrica en nuestras casas. ¿Qué tenemos que revisar? Esto puede ser el caso del señor Tetehater. Tiene una mala instalación eléctrica en su casa y por ende, por eso les están tronando las fuentes de poder. No es lógico que se le haya quemado una PlayStation 4 Pro, se le haya quemado una Xbox Serie X y se le haya quemado una Xbox Serie X. Ya no tiene lógica. Aquí ya tiene un error de su cableado o de su red eléctrica. Ya tiene un problema ahí que tiene que revisar más a fondo porque no se te puede estar quemando tantas consolas. No es este, no hay lógica. Y quién sabe cuántos más aparatos se le hayan tronado. No sé, algún celular, alguna televisión o algún electrodoméstico. Aparte de lo que es la consola de Xbox Serie X. Aquí lo que hay que hacer, jóvenes, si no tuviera garantía la consola, únicamente cambiar la fuente de poder y ya está lista. Es una falla de fuente de poder 100%. No hay problema con tarjeta de video, con tarjeta madre, con alguna falla de memoria RAM, disco duro aquí o Ace HD. Aquí es fuente de poder, es lo más fácil, lo más barato, lo más sencillo. Creo que va a ser muy sencillo para el señor TT Hater reparar su consola. La manda garantía, creo que la garantía de lo que es Xbox es muy buena, responder muy rápido y la enviarla. Le van a enviar de regreso su Xbox Serie X, la misma, no creo que se la cambien porque reparar esta consola es muy sencillo, es muy fácil. Sabes que va a llegar al centro de reparaciones y yo trabajé en un centro de reparaciones de electrodomésticos. Y te llegan las cosas y las miras y haces el cambio de pieza. Ya están listas las piezas ahí y simplemente cambias pieza por pieza, la vuelves a empacar y las regresas, pasan por una línea de ensamblaje. Es probable que si están regresando muchas Xbox Serie X, porque son millones de consolas las que están vendidas. Entonces, obvio que si hay una línea de ensamblaje, pues va a entrar esa línea de ensamblaje. Que la Xbox Serie X le va a tocar a un técnico, el técnico la va a revisar, va a ver que la fuente de poder no funciona en cuanto la conecte. Va a cambiar la fuente de poder, la vuelve a meter a su caja y se la van a regresar rápido al señor TT Hater porque esta es una reparación menor para lo que es la Xbox Serie X. En el caso del señor TT Hater, señor TT Hater, yo no estoy de acuerdo con usted en un detalle. Que las consolas de nueva generación están fallando por ser nuevas. Eso es totalmente fake, señor TT Hater. Tiene que cambiar esta idea de la mente. Se están vendiendo ya entre PlayStation 5, que son yo creo que 10 millones y la Xbox Serie X unos 5 millones, unos 15 millones de consolas, más todas las de PlayStation 4, Switch y todo. Son 15 millones de consolas de nueva generación, señor TT Hater. Y entonces es de lo más natural que haya fallas. Tiene que haber unas 10 mil fallas de las dos consolas. Tiene que haber más fallas de PlayStation 5 que de Xbox Serie X al ver más volumen de venta. Hay un porcentaje que las consolas o las compañías manejan, sobre todo por induciones de fallas de parte del cliente. Por ejemplo, señor TT Hater, esta falla de su Xbox Serie X no es culpa de Xbox, es culpa de usted. Usted tiene que revisar su conexión eléctrica porque una fuente de poder, una vez que funciona, está muy difícil que falle. Entonces ahí tuvo un cambio de voltaje, tuvo algo, un manejo en su red eléctrica que le causó y le indujo esa falla a su Xbox Serie X. Tiene la suerte que aunque usted haya descompuesto su consola, tiene la suerte que hay garantía. Y también a nosotros nos puede pasar a cualquiera de nosotros con nuestros dispositivos. Si fallan por causas eléctricas no la van a reparar y eso es lo bueno de estos aparatos que tienen una garantía total cuando nosotros no abramos la consola. O sea que de TT Hater usted tiene suerte y qué bueno que le van a reparar sus consolas. Es importante decirlo, la cantidad de consolas descompuestas de Xbox Serie X y PlayStation 5 a comparación de otras marcas en otros tiempos, sin mencionar cuáles, está siendo de récord. Prácticamente no hay, no hay tanto chisme de consolas descompuestas. Entonces tenemos que han sido un buen, un muy buen arranque de las consolas. También sabemos que por ahí los controles y todo eso, pero bueno, los controles tienen que ver con el uso que le demos a cada quien. Yo sé que hay gente que que maltrata muy mal los controles y pues se le van a descomponer a los seis meses cualquiera de las dos marcas. Hay que tener cuidado con sus redes eléctricas jóvenes. Sus redes eléctricas pueden causar fallos a sus dispositivos. Revísenlas, métanle probador, traigan un electricista que les haga pruebas de voltaje. Metan este dispositivos que que ayuden que la corriente sea más limpia. Metan fuentes de poder que protejan las caídas y los cambios de voltaje para que puedan proteger sus equipos. En lo que el caso de TT Hater, tenemos el ejemplo claro que fue prácticamente un error en su letra eléctrica lo que le causó esta falla. Y una cosa importante, parece que es constante porque ya le pasó con su Xbox normal. Y ahora también con esta y también con la PlayStation 4 Pro, quiere decir que ya su red eléctrica si tiene ahí un problema. O sea, el TT Hater tiene que hablarle a un profesional, a un electricista y decirle revísame esto carnal. Revísame esto porque ya no es normal, porque te va a seguir pasando, te va a seguir pasando. Si no estás haciendo una simulación como Alex White y de verdad se te están descomponiendo las consolas, te va a volver a pasar TT Hater con otra consola, una televisión, no sé, con cualquier otro dispositivo, una laptop y vas a seguir teniendo estos problemas de fuentes de poder. A lo mejor tu PC ya también se descompuso. No sé, tendrías que decirnos cuántos aparatos electrodomésticos se te han descompuesto en tu casa. Tienes problemas en tu red eléctrica. Llama a un profesional que te revise todo eso. Y un aplauso para sus colegas de Xbox, ¿no? Por dar la noticia, por informar. Qué raro, ¿no? Qué raro. Gracias a totales jóvenes. Nos vemos.